Se posicionan las estrellas Después de un siglo sin sueños de interrumpidas Con tres valientes se levantan Y atarán sobre las arenas del tiempo En las cadenas del amor se te cruzará el destino Esa luz será de Platino Arriba, 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 al cielo y más allá Ahora, 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 rápido ya estarás Retroza, 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 lanzarás tus golpes Por Dios soy del que tú te pondrás ¡Vamos! Ya le, ya le dote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!